Esto es Criticando la Movie con Robert Adams, sea yo Hoy les voy a hablar acerca de Ocean's 8 o Las Estafadoras Que es una traducción super perfecta de lo que quiere decir el nombre en inglés La película trata básicamente acerca de una ex convicta que reúne un grupo de mujeres Para robar algo durante el Met Gala de Nueva York Específicamente una prenda de una actriz famosa Y obviamente esto vendría siendo la cuarta parte de una serie de películas Porque técnicamente ocurre en el mismo universo Menciona mucho personajes de la otra película y aparecen personajes de la otra película Entonces técnicamente estamos frente a una cuarta parte Nada, nada que Hollywood había hecho en el pasado Y para entrar un poco en contexto diré brevemente cuáles son mis ratings de las otras películas Las dos primeras Ocean Eleven y Ocean Twelve para mí son un 8 de 10 Son películas sólidas en cuanto a su entretenimiento Y realmente me gusta mucho la puesta en escena del director Y básicamente lo mismo positivo que tiene esta película de la que voy a hablar hoy Y la tercera ya resulta ser un poco floja y no tan consistente como las anteriores Y a esa yo le doy un 6.5 Y bueno no voy a spoilear nada y pasaré obviamente a los 3 puntos positivos de la película Lo primero y que tiene igual con las demás películas Es obviamente la selección de los actores, o sea el casting Y de parte de la producción para tener todas estas personas famosas Porque donde ocurre la historia es en medio del Met Gala Y parece que lo firmaron en el mismo medio del Met Gala Todo resulta muy real a la vista de lo que está sucediendo Y tenemos actrices como Sandra Bullock, Cate Blanchett Todas muy buenas actrices O muy interesantes como Rihanna Lo segundo positivo y tampoco sorprende mucho Es el vestuario Tienen unas ropas muy interesantes Y como es una historia basada de mujeres en una situación Que entiendo que todas las mujeres se pueden relacionar con lo que les sucede A la personaje principal Ese elemento del vestuario Y que todos sean bonitos y llamativos Simplemente ayuda a aterrizar la historia para quien es el público Al que está dirigido Y lo logra muy bien en ese aspecto del diseño de la producción Y por último es el guión Y más bien como continúan elementos de las otras películas No tanto la historia per se Pero no lo logra hacer en su totalidad Lo que realmente la hace floja Se siente como muy por debajo de las otras películas Y realmente creo que ese es un problema que están teniendo muchas películas de Hollywood Y es que se están basando más en la nostalgia que en la película en sí misma Lo mismo creo que dije de Han Solo Y esta lo hace aún peor Porque realmente ocurre en el mismo universo que otra película Y sabiendo lo que han pasado en las otras películas No es tan épica ni tampoco tan entretenida Si tiene sus puntos de giros que la hacen este tipo de películas No les puedo contar el final Pero entiendo que por lo menos nos dieron un buen cierre Para los personajes a diferencia de La Casa de Papel Que preferiría ver que esta película Por su falta de entretenimiento Y realmente no sorprender más que la otra Porque realmente se puso la barra muy alta Yo a esta película le doy un 6 de 10 Realmente muy pocos momentos de risa Y creo también que la quisieron enfocar más en una comedia Y no en una película de atraco Entonces si iba a ser eso Debió dar más risa Entiendo yo Nada, no dejen de comentar si la viste Suscribirte, decirme qué te pareció Y nada, gracias por ver Y tampoco olviden Miren cine, critiquenlo y aprendan algo nuevo Hasta la próxima Miren